A pocas semanas de que se inician las audiencias por la mega causa en la que se analizarán los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla, uno de los sobrevivientes de ese centro clandestino de detención expresó su satisfacción porque después de tanto tiempo se esté juzgando a los responsables de tanto dolor. Lo que nosotros siempre hemos anhelado que es la verdad y la justicia, la única forma de ir reconstruyendo este país, bueno, vemos que se va cumpliendo paso a paso. ¿Ante estas circunstancias se reabren un poco las heridas? Las heridas siempre es como que están. Por ahí yo entiendo que muchas veces los oyentes o la gente que escucha nuestra experiencia les es muy difícil imaginar lo que fue todo eso. Es una época de mucho terror donde no solamente era la cuestión física sino la cuestión psicológica y psíquica. Vadillo recordó su amarga experiencia de haber pasado tres meses en el centro de torturas más importantes del tercer cuerpo de ejército. Es difícil estar 109 días con torturas físicas, torturas psíquicas, permanentemente vendado, durmiendo en un colchón de paja en el piso, bueno, con la presencia de todos los torturadores y toda la gente que daba vuelta ahí, sin saber nada de sus familiares, ni saber qué pasó con sus familiares, con sus amigos, con los compañeros. Bueno, enterarse de muchos compañeros que estábamos buscando, que ahí corroboramos que los habían matado. Éramos conscientes que, digamos, la perla era el embrión básico de la represión en el tercer cuerpo. ¡Suscríbete al canal!